España y Portugal salvaron hoy sus papeletas en unos finales o en una final varias, las dos de infarto, dicen, durante la decisión del Grupo B en el Mundial de Rusia. Potencias futbolísticas están jugando todo en la cancha, hasta están sacando cuentas, calculadoras o lances, para ver cuál es el camino más accesible para llegar a la final del 15 de julio. Y otras elecciones evitando el llamado, ¿cómo le llaman? El cruce de la muerte. Al que yo vi sacando cuentas fue o lance ahí con un papelito. O los cuadros de la muerte, sí, porque España acaba de evitar, al quedar en primer lugar de su grupo, evitar el cruce de la muerte o el cuadro de la muerte, porque de lo contrario tendría que enfrentarse a un Alemania, a un Brasil, a un Francia, a Argentina, si Argentina logra clasificarse. O sea que escapó, como decimos, un juego muy pobre, mediocre de la selección española, que hasta último minuto nadie sabía si incluso podía quedar fuera, porque Irán podría anotarle gol a Portugal. Que fue lo que pasó, iba ganando Portugal 1 a 0 y al final empataron a uno y que dejó todo muy tenso. Creo que los españoles vivieron un día hoy terrible. Y es que básicamente España salvó las papeletas en un partido muy malo de su selección, que logró empatar gracias a un gol de Iago Aspas en el último suspiro concedido precisamente por el VAR. De esta forma los de Fernando Hierro se clasifican como primera de grupo, porque Portugal sufrió un duro empate contra Irán, que lo dejó segundo, y ahora lo obliga a enfrentarse nada más y nada menos que a Uruguay. Uruguay acabó primera del grupo A en la fase inicial del Mundial, después de vencer con un contundente 3 a 0 a la anfitriona Rusia. La Celeste demostró una vez más que realiza mejores partidos ante rivales más poderosos. La Celeste, la Celeste, la Celeste, la Celeste. Uruguay entra a una cancha de fútbol a no perder. Por su parte, Colombia dio un recital de fútbol este domingo con la victoria 3 a 0 contra Polonia, después que el técnico José Pérez Geman supo corregir errores que se realizaron en el debut contra Japón. ¡3 a 0, 3 a 0, 3 a 0! ¡Polonia! 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 Un video de una conversación táctica entre Javier Mascherano y el técnico Jorge Sampaoli lanzó nuevas conjeturas en la prensa argentina, que asegura que el centrocampista hablaba y el técnico escuchaba una supuesta imposición del criterio de los futbolistas y la cesión de poder por parte del entrenador. También fue noticia curiosa el momento en que Hernán Elborillo Gómez, el técnico de Panamá, le suplica piedad al entrenador de Inglaterra. Por los gestos y la discusión, parece haberle dicho que bajara la presión, ya que su equipo goleaba por una abultada ventaja. Mañana tenemos el Francia-Panamá, perdón, el Francia-Dinamarca, que es un resultado que podría ser interesante porque algunos se están sospechando que hasta Dinamarca podría dejarse ganar para evitar a una supuesta rivalidad de Francia-Argentina. Sí, Argentina logra clasificar. Y es que por la tarde, ya con el resultado, Argentina va a jugar contra Nigeria y va a decidir el grupo D. Esto es todo por ahora aquí en los deportes. ¡Gracias!